El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó arribó el martes a Miami, en el sureste de Estados Unidos, tras denunciar haber sido expulsado de Colombia. Tengo ya hasta ahora 70 horas, básicamente, o más de viaje. Estoy muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente. En la noche del lunes, el dirigente había denunciado que, tras arribar a Bogotá, no se le permitió permanecer en el país. Guaidó, que tenía prohibido salir de Venezuela desde 2019, cruzó la frontera a pie el lunes sin pasar por migraciones, en vísperas de una cumbre internacional en Bogotá que busca mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, con miras a las elecciones de 2024. Ni Guaidó ni Maduro estaban invitados al encuentro, previsto con representantes de unas 20 delegaciones de tres continentes. El gobierno colombiano desmintió que Guaidó haya sido expulsado y aclaró que el dirigente ingresó de forma ilegal al país. Agregó que, pese a eso, se le permitió que viajara a Estados Unidos por razones humanitarias. Este no es un país que expulse, este es un país que simplemente busca que se cumpla la constitución y la ley y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada con Estados Unidos. Colombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por el derechista Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro. Pero su sucesor Gustavo Petro las reanudó y ha tomado un lugar protagónico en el proceso de negociación política en Venezuela.